...las prácticas de lo que es la librería Pandas, ¿verdad? Y después voy a hacer un repaso y mostrar, quiero mostrarles también una librería que se llama Pandas SQL, ¿verdad? Que permite interactuar con los data frames usando SQL, ¿verdad? A mí, en mi opinión, mi experiencia, me es más práctico, pero usar Pandas nativo es mucho más rápido, o sea, incluso hay librerías que son más rápidas que Pandas como Dask o Datatable, ¿verdad? Y luego hay una implementación que es similar a Pandas, que corre en GPUs, por ejemplo, que tiene memoria, la memoria de video es mucho más rápida que la RAM, ¿verdad? Que la RAM común, ¿verdad? Y entonces estas librerías usan la RAM de la GPUs. Bueno, entonces, comenzamos. Importamos NumPy y Pandas. Y acá se importó la librería que les dije. Pandas SQL. Esta, esta librería, esta es, vamos a usar unos datos. Datos que se extrajeron de una, datos que se hicieron, se hizo scrapping un tiempo atrás, ¿verdad? De la lista de los videos más populares en YouTube, para la zona de los Estados Unidos. Entonces, lo que voy a hacer es comparar las sentencias de SQL y mostrar su equivalente en Pandas. Entonces, vamos a comenzar select, ¿verdad? Como habíamos visto, poníamos el nombre del data frame que queremos seleccionar los campos, ¿verdad? Y ahí, con esto filtrábamos qué campos queríamos ver, ¿verdad? Y hay otra sintaxis alternativa, que es más fácil de traducir a SQL, que es la segunda. O sea, estas dos son equivalentes. Acá vamos a ver qué tiene. Verá nuestra, la tabla esa que, de los videos, ¿verdad? Y exactamente esta misma consulta podemos hacer con esta librería que les dije, ¿verdad? SQLDF, ¿verdad? De Pandas SQL. Ven que tarda un poco más, pero trae exactamente lo mismo. Es, la forma que implementa eso es que, por debajo, usa SQLID, es una librería que es solamente, o sea, permite una sesión, ¿verdad? Entonces, no, no es concurrente, pero es útil para hacer aplicaciones embebidas. Entonces, esta, si usamos SQLDF, vamos a usar una sesión de SQLite, que va a estar solamente en la sesión de cada anotador, ¿verdad? Sí. O sea, ven, son idénticas las tablas, ¿verdad? De las dos formas. Solamente que acá dice que una sintaxis más familiar para nosotros, ¿verdad? Que es usar SQL, ¿verdad? Y acá está la versión Pandas, ¿verdad? Y la versión SQL, ¿verdad? Idéntico, ¿verdad? Tenemos la misma cantidad de tablas, los mismos datos, ¿ven? La versión Pandas, acá seleccionamos solamente los videos, ¿verdad? O sea, es dos campos. Y acá, la versión SQL. SQL, nuevamente los mismos datos, el valor mínimo, y el otro haciendo un, el valor mínimo, digamos lo mismo. Da igual, máximo, máximo, la cantidad, la cantidad. Promedio, 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 la sumatoria de todos los valores, la versión SQL. Pero fíjense, porque yo le digo personalmente muchas veces, o sea, según cómo me convenga, ¿verdad? O sea, uso una u otra sintaxis cuando uso Pandas. Fíjense lo complejo que es para hacer esta misma sentencia SQL, que está debajo, ¿verdad? Por ejemplo, el máximo de like, el mínimo dislike de la misma tabla. O sea, primero se calcula los likes, ¿verdad? Y después se agrega otra columna con el mínimo, ¿verdad? Y de paso también se, o sea, en el primer caso, además de obtener el valor, se renombra la columna que salió, el resultado, ¿verdad? Y entonces ahí se tiene, o sea, y la versión SQL. Con where es justamente la sintaxis que les había dicho es la que es más fácil, ¿verdad? Y entonces se pone en el segundo parámetro, en el segundo argumento, ¿verdad? Se ponen los campos que a uno le interesa. Y en el primer argumento se ponen los filtros, ¿verdad? De la sentencia, de la condición que se pone en el guardia de la SQL. Y acá, entonces estos son los campos, los videos que tienen más de un millón de likes, ¿verdad? Y hacemos lo mismo por SQL. Como ven, tenemos los mismos datos de resultado, ¿ven? Y acá, una, las cláusulas de filtros son una combinación, ¿verdad? Entonces se van a buscar los que tengan más de un millón de likes, ¿verdad? Y menos de cinco mil dislikes, ¿verdad? Y de eso otra vez se van a tomar los valores únicos por cada una. No son tan rápidos tan repetidos. Entonces tenemos este resultado. Caramba, BTS, toditos son. Ok. Y hacer lo mismo por SQL. Bueno, no sé si es una cuestión de costumbre, pero me parece más legible. Pero tarda un poco más, ¿ven? Se llega el mismo resultado. Cuando la cláusula like de una sentencia SQL no siempre es, como decirles, no está incluido en pandas, ¿verdad? Entonces el truco que se hace es usar una función, ¿verdad? Donde se invoca expresiones regulares y se retorna la expresión que uno quiere filtrar. Entonces acá voy a generar la función, ¿verdad? Y fíjense que acá hay que hacer dos pasos. Siempre es mucho más fácil hacer en SQL esto. Entonces ahí corremos. Fíjense, acá lo que hacemos es, primero se filtra los que no sean, los que no tengan nulo la descripción, ¿verdad? Y fíjense, este es el operador que se usa en pandas para hacer la negación. Y el ampersand, ¿verdad? Se usa para hacer la condición y o an, ¿verdad? Y el, y la, digamos, la barra vertical, ¿verdad? Se usa como oro o... Y todo esto de acá es, se hace con este secuelo, ¿verdad? Distinct para que no sean duplicados, ¿verdad? Los campos que nos interesan, la tabla donde queremos traer. Que el título, ¿verdad? Termine con esta expresión y que la descripción no se anula. Y ejecutamos. Y nos da el mismo resultado, o sea, es equivalente. Order by, ¿verdad? También, similar. Acá, se tienen, se buscan videos que tengan más de 2 millones de likes, ¿verdad? Y que estén ordenados por el título de manera ascendente. Y se quitan nuevamente los aplicados. ¿Qué es? Y abajo tenemos la expresión SQL que hace lo mismo. O sea, como ven, como les dije, este primer bloque hasta acá es lo que sería el filtro. Y aparte de filtrar, da el orden, ¿verdad? El orden de lo que uno espera en el resultado, ¿verdad? Y, no, no, me estoy equivocando. Esta es la parte. Esta es la segunda. Y acá recién, y de des, acá está el resultado. Y el resultado es el que se ordena. Y de ese resultado nuevamente se aplica el método de duplique. Está perfecto. Aquí tenemos. Idéntico resultado. Bueno, el groupby. Cuando hay sumarizaciones en SQL, se usa groupby. Y el comportamiento es más o menos similar. Se ponen... Como... O sea, al principio estaba en lo que... El filtro, ahora después lo... Las columnas que interesan en el output. Y al resultado de eso se le aplica el groupby. Por cuál columna y otra vez, qué método, ¿verdad? Entonces, acá se le va a aplicar sum a views, likes y dislikes. Ejecutamos. Este es el resultado de nuestra operación. Y hacer lo mismo por SQL. Da un resultado muy similar. O sea, idéntico. Excepto dando en el título. Pero podemos eso arreglar poniendo alias y va a salir igual. Y la cláusula having en una expresión SQL es cuando uno quiera aplicar una... O sea, se aplica esa cláusula, digamos, al agregado. No tanto a los campos, sino al resultado del agregado. Entonces, fíjense acá, primero se agrupa por canal, primer paso. Después, se filtra, ¿verdad? Los que tengan en video y de una cantidad mayor que 100, ¿verdad? Después de eso, se obtienen los campos. El canal, ¿verdad? Las vistas, los likes y los dislikes. Y nuevamente se agrupa por el título del canal y se obtiene el promedio. O sea, es como que primero se sumariza y después recién se vuelve a hacer lo mismo. Sin embargo, en el otro, o sea, digamos, se hace... O sea, es como poner select, ¿verdad? El título del canal, ¿verdad? El promedio de vistas de likes y dislikes. Se agrupa por la tabla. Digo, se agrupa por el título del canal. Y la cláusula es que tengan el having count. O sea, el ID del video, ¿verdad? Mayor que 100. Entonces, ahí corremos. Corre este de acá. Y esta es la versión SQL. Como les digo, o sea, pero es una opinión propia, ¿verdad? Yo prefiero... Puede ser una cuestión de costumbre también la sintaxis SQL cuando manejo Pandas. Y, bueno, esta librería que les dije, ¿verdad? SQL DF, o sea, no... O sea, Pandas.Sql no... Es para... Solo consultas, ¿no? Es para hacer insert o delay o update. Pero para... Pero vamos a estar necesitados en cambiar los data frames, ¿verdad? Entonces, algo similar al insert, en este caso. Se agrega un registro, ¿verdad? Al data frame. La forma de hacer es usando el método append. Estas... Si no se ponen esto, por ejemplo, ignorar el index, o sea, es para reindexar, ¿verdad? Y este de... Que para que no ordene, ¿verdad? Entonces, hacia el final, ahí funciona. Funciona muy bien. No, si le quitara este sort false, me daría un warning. Igual funcionaría, pero es un warning de que se va a deprecar eso. Entonces, mejor no manejar... O sea, de sort false para que no se warning, ¿verdad? Y yo acá inserté en el canal del profesor Leonardo un libro que se llama cálculos 3, ¿verdad? Cálculos 3. Entonces, si nos vamos al final, acá vemos el campo que se... O sea, el registro que se ordenó, que se insertó. Bueno, delete es más... Se hace... Drop, ¿verdad? Y el... Se le pasa la condición, ¿verdad? El... Que se quiere. Entonces, acá vamos a dejar solamente... Los... Canales que sean diferentes a... O sea, sean a borrar, ¿verdad? Todos los canales que no sean... El que está en esta condición. Entonces, solamente va a quedar canal de esta condición, ¿verdad? Y fíjense que esto es el único canal que queda es ese. Resultado, copié en una... En otro dataframe, ¿verdad? Y en este caso, ya habíamos visto en otro ejercicio, ¿verdad? En pandas, basta con definir otra columna para agregar, ¿verdad? Otra columna, no es complicado. O sea, en tiempos de utilización se agrega. Aquí tenemos la columna del ratio que se agregó ahora. Último. Entonces, tiene 95% de likes. Por ejemplo. Y solo un 5% de dislikes. Pero el otro 5% que falta. Para eliminar una columna, sí se usa... Este... Comments disabled, ya no está más esta columna. Luego del... Del drop. En este caso, fíjense que este sí es in place. O sea, sí se hace un cambio. Es un cambio en el dataframe, ¿verdad? En otros casos, no. Pero en este sí. En el caso de update, o sea, lo que es similar en pandas... Acá, por ejemplo, se usa una función de... de NumPy, ¿verdad? De NumPy, ¿verdad? También habíamos visto que pandas es compatible con el array de NumPy, ¿verdad? Entonces, acá se filtra, ¿verdad? Donde el canal sea veritación, veritación. Y en el campo 10 likes, se incrementa en 100, se suma 100. Ahí vemos... Y como ejemplo, ahí vemos que aumentó en 100. Por ejemplo, este tiene 20, 6, 17. Y ahora tiene 20, 7, 17. Si corremos de vuelta, va a incrementar un 100 más. Fíjense, ahí. Ok. No, 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 no. Ahí está. Ya. El join... Bueno, estos son los ejemplos que conocemos. Verá el SQL join, verá el... El left join, cuando se tienen... todos los datos que están en la primera tabla y los que están en común, verá. El right join, ese tienen solamente los datos de la segunda tabla y los que están en común. El inner join, o que es el más común, verá por default, solamente en el join están los que son comunes ambas tablas. El... Esta es una forma especial de hacer el... un left join, pero excluyendo los... los registros en comunes que se tengan entre dos tablas. O sea, en caso que quieran tener registros que estén en la tabla A, pero que no estén en la tabla B. Esto es similar, pero al otro lado, o sea, si se usa el right join y se excluyen otra vez los que no están. O sea, entonces, en este caso, se tienen todos los registros de la tabla B que no estén en la tabla A. El full outer join no solamente tiene los registros que son comunes a las dos tablas, las filas comunes a las dos tablas, sino también tienen todos los otros datos, verá, todas las otras filas de la tabla, de la primera tabla, tanto como la segunda. Y esta es otra variante donde se tiene un full outer join excluyendo los... las filas comunes. Entonces hay muchas combinaciones que pueden tener con esto. Y, bueno, acá se crean unas... unas data frames auxiliares para dar este ejemplo. Primero se seleccionan, verá, el título del video, el ID y el título del video. La segunda tabla sería una estadística, verá, solamente tenga el ID y el video, verá, las vistas, los likes y los dislikes. Y... Lo que se hace es justamente el inner join, en este caso, porque solamente vamos a tener lo que es común, verá. Y aquí ejecutamos. Y el join entre las dos tablas, o sea, los dos data frames, se hizo a través de este campo VID. Y, bueno, esto sería por lo que es Pandas, ¿verá. Entonces comenzaríamos con, ya con los módulos más propios de ciencia de datos. Entonces, antes de comenzar, quiero mostrarles algo. Pregunto, ¿cómo es? ¿Ustedes ven el video así como yo? ¿Cómo están viendo igual que yo? ¿O hay un problema con latencia? Vemos tu YouTube, tu reproducción. Ah, ¿y se escucha el audio? Y... No. Voy a correr ahora, a ver qué pasa. No se escucha nada. No se escucha el audio. Ah, la esperanza. Bueno. ¿Se acuerdan de ese capítulo de... Ahí, de Hot Dog, no Hot Dog, ¿verdad? Que Yang en la serie está en Silicon Valley. Voy a poner a Canelo. En el chat. Marci, no hay una versión con subtítulos en inglés, en español, Spanish. ¿Qué pensaron con un monstruo? 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 Y ya está. Ok. Entonces. En esta ocasión, Giyang iba a mostrar una app que desarrolló. Consiguen ver, pero voy a agrandar más, por si pueden ver los subtítulos. Predice que es un hot dog. Está súper bien. Ahora testan la app con una pizza. Se decepcionan todos. Hot dog y no hot dog. Claro. Bueno, es un ejemplo de un clasificador. La app de Giyang hacía una clasificación entre hot dog y no hot dog. Las otras personas esperaban que haya una clasificación más genérica, que detecte qué tipo de comida es. Incluso después Giyang se volvió millonario porque vendieron esa app porque detectaba contenido adulto, ¿verdad? O sea, detectaba hot dogs en las imágenes. O sea, al final. Ok. Bueno, entonces. Eso. Con el tema de ciencia de datos lo que se hace es al revés de del caso de programación. Por lo menos en el caso de programación uno escribe las reglas, por ejemplo, para hacer algo, ¿verdad? Sin embargo, con ciencia de datos lo que se hace es y esas reglas se aplican a los datos, ¿verdad? Con ciencia de datos lo que se hace es se aplican a los datos unos algoritmos y con ese algoritmo se detectan patrones, ¿verdad? y esos algoritmos deducen internamente las reglas, ¿verdad? Que pueden servir para para predecir o para inferir. Una vez dije si el ejemplo que no fue muy bueno pero vamos a suponer que sea un mundo ideal, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, cuando ustedes se van a a la universidad aprenden algo, ¿verdad? Y mientras están estudiando se le presentan distintos casos se le va enseñando y después cuando se terminan los estudios o sea, uno va al trabajo, ¿verdad? Se encuentran con casos similares similares, no idénticos, ¿verdad? Y uno resuelve esos casos basándose o sea, infiere, ¿verdad? Esa es la inferencia basándose en lo que se aprendió entonces se aprendió algo parecido y y de acuerdo a eso bueno, se infiere un resultado de algo similar o algo parecido a lo que a lo que se aprendió y la persona que me dijo no, estás equivocado eso es lo que yo estudié en la universidad no me sirvió para nada bueno fue un mal ejemplo pero quise dar a entender para qué sería, ¿verdad? Más o menos aprender con los datos y y cuando cuando se hace esa inferencia ¿verdad? cuando se se aprende algo, ¿verdad? es que hay muchas áreas ¿verdad? de 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 y en en este curso vamos a dar solamente dos pero después podemos ampliar a más, ¿verdad? que son los casos más usuales si uno quiere inferir un valor numérico por ejemplo si quiere predecir el precio supongan que ustedes tienen datos de propiedades ¿verdad? de de Asunción de Fernando Lamora y tienen muchos cada una de las propiedades tienen ciertos datos metros cuadrados el barrio ¿verdad? y y la antigüedad ¿verdad? la antigüedad habitaciones ¿verdad? y con con eso tiene un un precio ¿verdad? y entonces tienen ustedes alimentan el el algoritmo ¿verdad? con una cantidad de de variables como como las que les dije y ustedes quieren inferir bueno si quiero comprar una casa o alquilar ¿verdad? que puede ser otra otra cuestión de inferencia bueno si quiero alquilar una casa con piscina con tres dormitorios ¿verdad? que tenga más de 300 metros cuadrados de construcción que tenga jardín ¿verdad? y un terreno de 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 400 metros cuadrados entonces ahí y que esté en Sajonia ¿verdad? entonces con esa se va a sacar una inferencia ¿verdad? basada en esas variables por los los otros datos que son similares y se va a sacar un un precio ¿verdad? cuando uno predice un valor ¿verdad? ese tipo de de tarea se llama regresión cuando lo que se la inferencia que se hace es un valor numérico ahora cuando se quiere clasificar como ese caso que vimos del del video ¿verdad? de la serie Silicon Valley ¿verdad? que era hot dog y no hot dog ¿verdad? o sea si era un 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 pancho o no ¿verdad? es un caso de clasificación binaria porque había solamente dos dos salidas ahora una u otra y digamos en el caso en las finanzas por ejemplo se usa en el sector financiero se usa lo que se llama el scoring crediticio ¿verdad? en el caso de de aceptar o no aceptar por ejemplo una solicitud de crédito de acuerdo a unos parámetros y el modelo que que hace esa inferencia para aceptar o rechazar esa solicitud de crédito o sea esto se basa en historial de de créditos anteriores ¿verdad? y es el que el que que hace este trabajo entonces eso sería como son dos casos es un caso de clasificación binaria haciendo algo similar en el tema financiero ¿verdad? por ejemplo la la faja de inforcom xfax que son unas letras ¿verdad? y hay varias categorías esa categorización también es una clasificación pero ya es una clasificación que tiene ya más niveles no solamente dos ya no es una clasificación binaria ya es un caso más general de clasificación después hay otro tipo de de inferencia que se hacen en machine learning o sea yo les di un caso de esos dos casos son los casos principales de lo que le llaman es aprendizaje supervisado porque digamos uno es el que le guía al algoritmo bueno yo quiero este resultado y tengo estas variables de entrada quiero que me prediga te doy casos históricos quiero que me prediga este resultado si te doy nuevos casos esos son y como volviendo otra vez si lo que se predice un valor numérico es una una regresión y si lo que se predice un valor categórico es un caso de clasificación otro tipo es el no supervisado es cuando uno no le dice al algoritmo que es lo que va a buscar sino al contrario uno espera que el algoritmo te diga que 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 te va a dar el dato y en ese caso los algoritmos o sea no supervisado no supervisado uno uno de ellos que tiene un uso en marketing verdad que se llama el de clustering los los algoritmos de clustering agrupan conjuntos de datos que son similares y eso sirve justamente para hacer por ejemplo segmentaciones de la campaña de o separar los grupos verdad y y bueno vamos al al ejemplo ahora acá está el ok ejecutamos y bueno acá más o menos está explicando lo que le estaba diciendo ahora es una acá una definición un poco más matemática ahora que que lo que se construye es una función ahora acá se genera con ruido verdad si ustedes corren en su lanobus como son números aleatorios van a tener un número diferente pero parecido entonces lo que haría un modelo de regresión es si es un caso de regresión lineal haría una recta que aproximaría una línea de tendencia a todos estos puntos y ese entonces el la la ecuación de esa recta sería el modelo de una regresión lineal simple lineal es porque es una recta pero la realidad no es lineal y acá hay se generaron distintos modelos que que más o menos se se aproximan a los datos reales o sea imagínense que los puntos azules son los datos reales y acá tenemos dos modelos acá tenemos un modelo lineal que es una recta y acá tenemos un modelo cuadrático que aparentemente incluso se acercan más a los datos de nuestra realidad entonces acá está la explicación de lo que les dije más precisada de supervisado y no supervisadora y el tema es que los modelos tienen que ser tienen que ser generalizables o sea que cuando se presenten nuevos datos la predicción tiene que ser lo más buena posible un estadístico Cox había dicho que todos los modelos están errados o sea ninguno está bien o sea es más si un modelo es muy bueno es sospechoso es algo malo si está bueno lo que ocurre es que aunque todos los modelos estén errados todos son erróneos algunos son más útiles que otros entonces se usan esos modelos más útiles vamos acá justamente este modelo por ejemplo en cierto rango de datos se comporta muy bien pero en otro rango de datos ya su comportamiento es muy malo entonces digamos si se agrega más parámetros ahí ya se arma el modelo que se acerca un poco más y verdad entonces ahora ¿qué pasa? es demasiado bueno ¿verdad? y ya demasiado se aproximan los datos fíjense que no están y ahora vamos a volver a generalizar un poco más acá fíjense que cuando aumenta la cantidad de datos o sea cuando en otro rango ya el modelo deja trabajar sin embargo el modelo la realidad se aproxima de una más y una menos para x cuadrado más un ruidito entonces eso es malo ¿verdad? y justamente este es un ejemplo de lo que se llama overfitting o sobreajuste sobreajuste es cuando el modelo es demasiado bueno y aprendió solamente de los datos con los que se entrenó y no se comporta bien con datos nuevos o sea no sirve mucho es un problema muy muy común ¿verdad? el problema de overfitting después el otro es underfitting que es lo contrario es cuando el modelo es muy pobre y ni siquiera es bueno con los datos ni de entrenamiento ni mucho menos de la evaluación ¿verdad? la evaluación es cuando se predice con datos nuevos y en en esta primera parte del curso vamos a usar la librería que es más popular en Python para trabajos de aprendizaje de máquina o aprendizaje automático o machine learning en inglés ¿verdad? y es la librería se llama Scikit Lab y entonces acá vamos a importar la librería que hace la regresión lineal o sea lo que genera una ecuación de una recta que se aproxima a los puntos de datos que tenemos vamos a ver ¿verdad? y acá digamos acá está la definición del modelo ¿verdad? y entonces acá y vemos los coeficientes suficientes entonces lo que este modelo de regresión lineal nos retorna ¿verdad? una ecuación de una recta donde el primer valor es el valor de voy a ver si les explico qué mejor qué pasa este era nuestro valor ¿verdad? nuestros datos ¿verdad? y acá agrego nuestra nuestra X O sea Y está en función de Y o sea te ponemos así datos en donde tenemos los valores de X y los valores de Y en el histórico en lo que se aprende y al ponerle datos nuevos entonces nosotros queremos que prediga el valor de Y dado nuevos valores de X como una función y para este valor ¿verdad? lo que da es una ecuación de este formato voy a agregar acá después de acá voy a poner así como un comentario ¿verdad? markdown ¿verdad? Y es igual a A X más un valor constante repaso lo que se da en un secundario y en este caso sería este valor y la constante sería este número negativo esa es la explicación de este coeficiente una sencilla recta que más o menos se aproxima a esos data points ¿verdad? y ¿qué es? predict es cuando se tienen unos nuevos valores de X entonces obtenemos el valor de Y para esas nuevas entonces vamos a decir que no sé supongan que ustedes tienen los datos históricos de las cotizaciones ¿verdad? de de la moneda y bueno y cuánto va a ser la cotización del dólar mañana ¿verdad? ese sería un caso de un modelo que predica la cotización del dólar mañana un caso modelo de regresión ¿verdad? y lo mismo puede ser la predicción del clima esos son modelos mucho más complejos ¿verdad? y bueno acá corremos esto acá está nuestro modelo como les dije es la simple ecuación obviamente como es bastante intuitivo y el sentido común dice que la realidad no es lineal ¿verdad? entonces muchas veces lo que vamos a hacer es manipular los datos ¿verdad? para transformar un poco los datos para que se parezcan más o menos tenga un comportamiento más o menos lineal incluso hay que decir en estadística de la distribución normal hacer que esa distribución de esos datos tienda a ser lo más normal posible bueno acá se hace una transformación ¿verdad? está en una transformación polinomial ¿verdad? y va a ser un modelo de regresión lineal y corremos y se comporta bastante bien ¿eh? fíjense lo que quedó y acá si generaliza ¿verdad? si se tienen nuevos datos se generan nuevos datos ¿verdad? acá este x ¿verdad? y se hacen las predicciones vamos a ver si ¿qué tal predicción? ¿por qué? nosotros ya ya vieron este pipe que está acá este es el proceso que junta todos primero transforma las variables ¿verdad? y después aplica el modelo tiene dos pasos uno es la transformación de las variables y después el modelo lineal ¿verdad? y el digamos el proceso completo es el pipe o pipeline que sería todo el flujo ¿verdad? completo desde la transformación de variables hasta hasta el modelo ¿verdad? entonces acá con unos nuevos valores de x se le aplica al al pipeline de nuestro modelo ¿verdad? y vemos que tal predice ¿verdad? con nuevos datos el modelo tiene un comportamiento bastante decente ¿verdad? como se aproxima y bueno entonces eso sería todo por hoy compañeros continuamos el lunes y vamos a usar otros algoritmos más adelante y y bueno esto sería por hoy muchas gracias muchachos muchachos ¿verdad? no 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 no